... Valladolid y Salamanca vuelven a la fase 1. La Junta impone medidas más restrictivas para frenar los contagios. Desde el jueves quedarán limitadas actividades como los velatorios, el culto religioso, la hostelería, el ocio y las reuniones familiares. En desesperado... Hola, ¿qué tal? La evolución empeora en Valladolid y Salamanca. De ahí que se recrudezcan las medidas en estas dos ciudades. 450.000 ciudadanos se van a ver afectados. Rubén Hernández, hay transmisión comunitaria. Un escenario preocupante. Y volvemos a escuchar aquellos mensajes del mes de abril. Sí, se vuelven a hacer llamamientos a la prudencia, a la responsabilidad social para evitar que sigan creciendo los contagios y se puedan colapsar los hospitales de Castilla y León. Ahora mismo en ellos, la presión sigue aumentando, sobre todo en Salamanca. Y por eso, aunque la actividad económica importa, la Junta recupera hoy este mensaje. Es importante mantener la actividad en lo más posible. Es importante mantener la actividad económica. Este es el motivo de la graduación de las medidas. Pero no hay nada más importante en la vida y la salud de nuestros ciudadanos. En Ávila, más de la mitad de los contagios se han registrado en este municipio, Candeleda. Por eso, el ayuntamiento pide a los vecinos mayores de 65 años que no salgan a la calle. Tampoco para hacer la compra. El consistorio ofrece llevarles la comida a casa. Empieza septiembre y con él llegan los exámenes de recuperación. Hoy vuelven a pisar las aulas estudiantes de institutos. También retoman la actividad las universidades. Allí se están dando los últimos retoques a los protocolos e incluso se plantean hacer pruebas serológicas. Costeados por la propia universidad. Con objeto de tranquilizar o, en su caso, informar de cuál es su situación. Y pendientes a esta hora también de saber a cuántos trabajadores va a afectar el expediente de regulación de empleo de la empresa Aciturri. Hoy se reunía con los sindicatos. Ana Martínez, ¿se sabe algo ya? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se sabe que afectará aproximadamente a un 28% de los trabajadores. Ese expediente de regulación de empleo, por ejemplo, en esta sede de Boecillo en Valladolid, afectaría a un 27% de 220 trabajadores, principalmente a los que son profesionales de mano de obra directa. Los representantes de los trabajadores no están de acuerdo con este porcentaje. Les parece elevado y les parece una decisión temprana, ya que todavía se encuentran en una situación de ERTE parcial. Y en cuanto al tiempo, tras un fin de semana otoñal, ya están subiendo las temperaturas y a partir del jueves volverá el calor. Buenas tardes, Ana. Así es, pero eso sí, mucho cuidado porque las noches van a seguir siendo frescas. Por lo tanto, aunque salgan por la tarde y piensen que les sobra, lleven una chaqueta porque no es buen momento de coger un resfriado. Las nubes esta tarde van a ir apartándose. Nos esperan unos días de cielos poco nubosos o despejados. Con todas las medidas de seguridad, pero sin perder la magia de otras ediciones, vuelve Volatiri Tormes. Durante ocho días el municipio de Santa Marta de Tormes, en Salamanca, se llena de malabares, acrobacias y mucho humor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!